El Gobierno de México informó este martes sobre la aplicación de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Ya desde este mes la vacuna y se empiece a llevar a cabo la campaña de vacunación en todo el país. A pesar de los reiterados pronunciamientos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, autoridades de la Secretaría de Salud y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en diciembre se atendrá la vacuna contra el COVID-19, especialistas afirman que México no cuenta con la infraestructura necesaria para conservarla en refrigeración. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que nuestro país podrá contar con la vacuna desarrollada por Pfizer y Biotech en los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue el primer embarque de 250.000 dosis comenzarán a utilizarse en el personal de salud de primera línea. Dato desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico refieren que el personal de salud, enfermería, médicos del sector público y privado oscila entre los 700.000 aproximadamente, por lo que los 250.000 dosis de las ampollas de Pfizer que se prevé que lleguen en este mes no serán suficientes e imposibilitará vacunar a la totalidad del sector salud público y privado del país, los cuales deben ser los primeros en recibir el tratamiento por lo riesgoso de su labor. ¡Gracias! ¡Gracias!